¿Sabías que? Así es como se lanzan los barcos al océano. Este proceso se denomina botadura, y dependiendo del tipo de embarcación, se utilizan cuatro tipos diferentes. En cuestión de segundos, estos barcos se estabilizan en el océano y están listos para zarpar. Las leyes de la física son maravillosas, sobre todo cuando hablamos de megaestructuras. ¡Suscríbete al canal!